Visión Red Bienvenidos a Visión Política y Social, soy Carlos Martínez Fíjense que el próximo domingo se va a realizar una marcha en defensa de la democracia en México en defensa del Instituto Nacional Electoral y Teixitlán no va a ser la excepción de esta participación ciudadana a la que están convocando varias organizaciones sociales para ello tuvimos una entrevista con la empresaria teciuteca Susan Apo quien nos habló respecto al propósito de esta marcha que ella va a ser el punto de reunión para que a su vez se hace esta convocatoria a la población abierta aquí la entrevista telefónica que sostuvimos con ella tenemos en la línea telefónica a la empresaria Susan Apo quien nos va a hablar de unas actividades que se realizarán este fin de semana en la ciudad de Teixitlán ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, es un placer saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio ¿En qué estás trabajando? Mira, te platico que como miembro del Comité del Frente Cívico Nacional Capítulo Teixitlán asimismo parte del Movimiento Marea Rosa y Poder Ciudadano estamos generando, convocando a la ciudadanía en una sinergia ciudadana para este domingo 18 de febrero a las 10.30 de la mañana a que se den cita en la Plaza Cívica con motivo de defender la democracia Bien, concretamente ¿Cuáles son los puntos que se manejan en esta marcha? y también, bueno, si es pacífica, si es nacional y si eso tiene que ver con partidos políticos con la sociedad en lo general ¿Cómo están las cosas? Pues mira, en defensa de la democracia estamos llamando a diversas movilizaciones a lo largo y ancho de la República hasta el momento tengo el dato de que más de 100 ciudades serán las que participarán al interior de la República y también 15 ciudades en el extranjero incluyendo Estados Unidos, España, Francia, Canadá, entre otros y bueno, el motivo, ya te decía, de la concentración o la dinámica será en la mayoría de las ciudades se llevarán a cabo marchas y en algunas otras concentración como es el caso específico de Teixitlán nos concentraremos en la Plaza Cívica para escuchar de manera simultánea un mensaje que dará el señor Lorenzo Córdoba referente al tema de la democracia Bien, efectivamente, digo, Lorenzo Córdoba recientemente dejó el cargo de presidente del Instituto Nacional Electoral digo, tiene un amplio conocimiento del tema Es correcto, así es y bueno, la intención de hacer uso gracias a tu interés gracias al espacio de este momento es para hacerle la invitación a toda la ciudadanía no solamente de Teixitlán sino de todos los alrededores a que se sumen a manifestarse con nosotros sabemos que particularmente en el estado de Puebla participarán Puebla Capital Atlixco San Martín Texmelucan parece que Huachinango y Teixitlán Muy bien ahora desde tu punto de vista o sea, ¿cuáles son los...? o sea, ¿qué genera esta marcha? y ¿qué es lo que se plantea? ¿qué se defiende? estamos estamos llamando a las autoridades al gobierno para que sepan que el voto es la única posibilidad que tenemos de cambiar el futuro del país y que no queremos que intervengan que no metan las manos queremos que el voto sea libre para todos que no se utilicen los programas de gobierno para comprar votos se busca defender de forma integral los derechos de todos los ciudadanos y que el voto insisto sea libre sin la intervención de gobiernos federales o locales Muy bien yo creo que queda muy claro lo que van a proponer lo que van a manifestar ¿es pacífica la marcha? Totalmente pacífica libre de partidos libre de candidatos Muy bien pues algo más que quieras puntualizar Susan Apo en relación a esta actividad Pues mira quisiera aclarar como ya decía en esta ocasión nosotros no tendremos una marcha sino una concentración que es la continuidad de los eventos que ya se han venido realizando el 13 de noviembre del 2022 se hizo una marcha por la defensa del INE posteriormente 26 de febrero 2023 nuevamente salimos con una marcha por la defensa del voto y en esta ocasión 18 de febrero será por la democracia completa quisiera puntualizar que como ya mencioné ningún partido está al frente de la convocatoria esto es un tema completamente ciudadano de tal manera que le hacemos el exhorto a la ciudadanía que nos acompañen que se sumen con nosotros sin importar la corriente política a la que favorezcan y que nos acompañen de ser posible con alguna vestimenta rosa que es el color que identifica al INE y bueno si pudieran acompañarnos también con algunos carteles que no hagan publicidad a ningún partido o candidato que más bien sean referentes al tema de la democracia serán bienvenidos pues agradecerte Susana porque me hayas tomado la llamada y esta información tan importante para la sociedad poblana serrana y de aquí de Teciutlán al contrario Carlos agradecida soy yo siempre por el interés por informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo en el momento muchas gracias excelente día bien pues ya Susan Napo le dio toda la información respecto al evento de este próximo domingo que la concentración será en la plaza cívica de esta ciudad de Teciutlán nos vemos en un próximo reporte síguenos en Facebook Twitter e Instagram como visión política y social de Teciutlán un próximo reporte y social